Por favor, paremos ya las armas. Hoy la alegría, la alegría, nos las ha dado un chico de 17 años. Y ayer murió uno de 17 años. Presidente, paremos ya las armas. Que esos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor. Las que ría, las que sonría y las que disfrute de la vida. En territorio venezolano como lo quieren sus muchachos vinotintos. Gracias por ver el video.